La música se vive y se disfruta en un gran escenario. Se escucha y se aprecia con una gran orquesta. Y se ilumina con los aplausos de un gran auditorio. Esto lo vivirás ahora en Gran Musical. Con Marco Antonio Regí, gran estreno domingo 12 de enero, 8 de la noche, Canal de las Estrellas.